PRECHO DJ El Leos Cuando en tus ojos veo el paraíso Este mundo genial no puede ser verdad Estando aquí a tu lado deseo darte tanto amor Que hay aquí en mi corazón Deja los que te digan, no me importa Con tu mano en mi mano nunca mires hacia atrás Desde el cielo no caiga, pero nuestro no Lo podemos hacer con mucho, mucho amor Hagamos esto todo un sueño por siempre y para siempre Nada va a nos detener Mi vida y si este mundo nos gritará amantes No hagamos caso, nada va a nos detener Soy afortunado de haberte encontrado No te perderé, no si te amaré Vamos del presente vendrán tiempos mejores Lo que tengo que hacer es tanto miedo a vencer Deja los que te digan, no me importa Con tu mano en mi mano nunca mires hacia atrás Desde el cielo no caiga, pero nuestro no Lo podemos hacer con mucho, mucho amor Hagamos esto todo un sueño por siempre y para siempre Nada va a nos detener Mi vida y si este mundo nos gritará amantes No hagamos caso, nada va a nos detener No hagamos caso, nada va a nos detener Mi vida y si este mundo nos gritará amantes No hagamos caso, nada va a nos detener ¡Suscríbete al canal!